¡Ey, Robbos! ¡Uno, dale! Yo no voy a hacerte vino, tú bailas descalzo para ver yo vino Yo soy Ayopinco, verás que acá yo brinco Nada solo puede ver, la rima que te pongo siempre trae poder No eres tan bueno, hermano, tú no lo haces bien A huevos on the air, más le contra maral y va a llover No soy tan bueno, soy buenísimo, si soy el venetango, un isimo Yo soy el Pisces, bro, y eso que soy capricornio ¿Está mal? La verdad es lo que dijo sobre este instrumental Esa madre desde lejos, yo ya lo vi, yo rapeaba con el metalingüista Y chiste MC, con metalingüística Lástima que tu meta no sea lingüística Así que ven y practica más, de lo que quieras te puedo enseñar Es que no se remedia, no es cosa seria La verdad es lo que tiene este, no crea ideas cuando este rapea Yo no voy sobre una meta, como enciclopedia Como enciclopedia, soy el que te batea Soy Simbad, el que te batea Tú eres el mariago y para el que lo crea El que lo que, que lo que le pasa a la perra Lo que le pasa, pégale, carcor Porque en batallas la verdad no lo haces, cabrón Te crees muy bueno hablando del semidios Hasta Tintán lo hizo mejor Yo soy como Hércules, te gano de lunes a miércoles Tú eres la mierda de las mierdas De los meses y de los días Eres el miércoles Es normal que lo diga, cabrón Porque en la batalla no tienes entonación Ya la cagaste desde el principio en la oración Y si cronos Hércules no hace mención ¡Cierra! No, no, no Ah, perdón Tintán lo hizo en tres, dos, dos, uno Te la llevas ¡Noooo!